Entre las nubes La lluvia cae Todas mis dudas Se lavarán Se abre el cielo Para volar Y ahí encuentro Mi libertad Silencio dulce Silencio y paz Silencio me alumbra La oscuridad En soledad Mi estrella brilla Para mostrar La oscuridad Silencio dulce Silencio y paz Silencio me alumbra La oscuridad La oscuridad En soledad Mi estrella brilla Mi estrella brilla Para mostrar Silencio Silencio dulce Silencio y paz Silencio 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 Silencio